Hola amigos de YouTube y de Facebook, bienvenidos a un video más aquí en Globo Chasti y como pueden ver tengo a una invitada muy especial que viene desde la casa, que es tu casa Alejandra Copland, bienvenida Hola, hola, muchas gracias, muchas gracias por venir a mi casa Así que yo estoy en su casa, pero estamos para mi canal Es correcto, no, lo que pasa es que le pedí a Chasti que nos hiciera el favor de hacer esta padrísima torre que luego la vas a ver en mi canal y entonces, pues ya, aquí ya pusimos la mesa porque es una fiesta de 15 años y les voy a enseñar a hacer el centro de mesa Bueno, pues agradecemos a Alejandra que esté con nosotros y siéntense, pónganse cómodos porque nos van a enseñar a acomodar aquí un arreglo de mesa para unos 15 años y pues bienvenida Gracias Muchas gracias por estar nosotros y pues iniciamos ¡Bienvenidos! Muy bien, aquí ya tenemos un lienzo que es lo que vamos a hacer para el centro de mesa y vas a decir Ale, ¿pero por qué no vas a poner flores? ¡Claro que vamos a poner flores! pero como son unos 15 y está increíble con los globos y el encaje y lo dorado pues teníamos que poner muchas cosas Acá, por ejemplo, tengo una bellísima lata de atún que ya reciclamos y le pusimos las flores También le vamos a poner una botella de agua que también reciclamos aquí le pusimos unas lavandas con solidago por acá tenemos un salerito que está buenísimo mira, lo pintamos, muy lindo y tiene esta flor que se llama, es una orquídea de endrobium es muy linda a mí me gusta mucho ponerla en mis eventos este es una orquídea de endrobium ve que linda es una flor súper súper bonita viene en una vara muy alta y aquí el chiste es que las flores como que salen de la tela es lo que lo hace divertido y bueno, pues para ponerle un toque de color estas margaritas están buenísimas y si se fijan, amigos del canal de Chasti como que estoy escondiendo algunos floreros para que parezca que las flores las hacen de la tela ahora estas que están de color así café, muy padre estas están increíbles, chequen tiene romero estas varitas son de romero que es para la cocina y una colecita, está increíble que se ve súper divertido porque es una fiesta como entre moderna y romántica, ¿no? y luego aquí tenemos un frasco de mermelada que también ya reciclamos les pusimos unas perlas todos esos videos los pueden ver en mi canal los invito a que se suscriban y aquí tenemos otro frasco reciclado este es de mostaza y le pusimos encaje y lo quitamos vean, quedó un centro espectacular con estos globos de Chasti, bueno, va a ser una fiesta soñada ok, amigos, pues hasta aquí este video rapidísimo para que sepan acomodar un arreglo así bonito se buscan en navidad con la novia que se va a casar no sé quién comadre, ¿ya ve? ¿ya ve? bueno, Alejandra, muchas gracias me encanta, no, gracias a ti bueno, pues este invitamos a que se suscriban a su canal ¿cuál es tu canal de YouTube? Alejandra Coblan aquí pueden encontrar la liga ok y Facebook también Alejandra Coblan como Chastis globos, Chasti, todo Facebook, Twitter, correo electrónico así, Alejandra Coblan Twitter, correo, todo es más fácil encontrarnos entonces, nos vemos la próxima Alejandra, pues despídete de nuestro público muchas gracias por invitarme muchas gracias por venir a mi casa a veces y ahora nos vas a enseñar a hacer esto ahora vamos a enseñarles a hacer esto así que váyanse a su canal nos vemos allá o sea, ahora sí cambien de canal bye y Gracias por ver el video.